El futuro del hijo de Harry y Meghan Markle es incierto. Es impresionante lo rápido que ha crecido el pequeño Archie en este tiempo, pues mañana ya cumplirá 11 meses. Lo que ahora preocupa a la familia real. Es que el futuro del hijo del príncipe Harry y Meghan Markle flota en la incertidumbre desde que sus padres comenzaron a vivir una nueva vida lejos del palacio. Cuando el duque de Sussex y su esposa dejaron de tener funciones oficiales, muchas personas comenzaron a preguntarse cuándo volverían a ver a Archie. El pequeño vive actualmente en Los Ángeles, alejado de los focos y de los escándalos que ha generado la decisión que tomó su padre, el príncipe Harry y la actriz estadounidense. El hijo del duque de Sussex lleva una vida tranquila en la ciudad natal de su madre, en la cual también se encuentra su abuela Dory Aragland. Allí es donde el príncipe Harry y su familia se han instalado en esta semana tras pasar los últimos meses en Canadá, más precisamente en la tranquila isla de Vancouver. Si recordamos la última vez que vimos al hijo del duque de Sussex, fue allí en Vancouver en una hermosa postal invernal, donde vestía bien abrigado con un corro de lana. Hay que remarcar que el príncipe Harry y Meghan Markle siempre expresaron, desde el nacimiento de Archie, que querían criar al niño como un ciudadano más. Lejos de todos los lujos de la realeza y de los privilegios. Pues es por ello que hemos visto al pequeño en muy pocas oportunidades. El medio Page Six saca a la luz uno de los secretos de Meghan Markle y detalles del nacimiento del pequeño Archie. Todo el mundo sabe que Meghan Markle es el nombre de la esposa del príncipe Harry. La ex actriz estadounidense se presentó al mundo de esa manera. Sin embargo, la duquesa de Sussex llevó consigo un secreto, el cual se ha revelado hace poco por el medio Page Six. Resulta que el certificado de nacimiento de Archie, hijo Harry Meghan, reveló el verdadero nombre de la madre primeriza. Según reporta el portal Sound News, en el documento publicado esta semana, la esposa del príncipe Harry aparece registrada como Raquel. Además de que en su ocupación se registró como princesa del Reino Unido, y no como duquesa de Sussex. Además, la publicación indica más datos sobre el nacimiento del nieto del príncipe Carlos. El certificado señala que el primogénito de Enrique y Meghan nació en el Hospital Portland, de Westminster, Inglaterra. Que cobra 25 mil dólares por únicamente ocupar una de sus habitaciones por noche se lee. El 30 de marzo, un día antes de la renuncia oficial de Meghan Markle y Harry a la realeza británica, los duques de Sussex usaron su cuenta oficial de Instagram, como miembros de la monarquía. Para despedirse de sus seguidores. No nos verán más aquí, pero el trabajo continúa. Queremos contribuir de la mejor forma ante los cambios. Estamos deseosos de reconectarnos con ustedes pronto escribió la pareja. Gracias por ver nuestro video. Si usted tiene gusto de nuestros videos, por favor suscribirse canal y haga clic en el botón pequeño de la campana para recibir los últimos videos.